Este video fue grabado minutos después de que en esta calle de Memphis, tres mujeres indocumentadas que viajaban en esta camioneta fueron arrestadas por agentes de ICE después de haber chocado contra esta camioneta perteneciente al Departamento de Seguridad Interna. Quienes iban dentro de ella llamaron a ICE en vez de a la policía. Llenas de miedo las mujeres se comunicaron con este amigo y pastor de su iglesia. Lo primero que me dijeron pastor aquí estamos, chocamos con esta persona, esta agente de ICE y ¿qué hacemos? Ahí quédense, le dije, en el carro. El pastor dice que llegó tan pronto como pudo, pero ya ICE se las había llevado detenidas. Y les dije a ella, a la policía, el agente de ICE no tiene ningún documento para arrestarlas solamente porque las ve hispanas, se las quiere llevar. Él los confronta y les pregunta a los agentes que por qué le habían quitado los teléfonos a las mujeres. El agente regresa y les arrebata los teléfonos a todas, se las quita, les quita sus documentos, les quita todo tipo de comunicación. Les preguntó que por qué se las habían llevado, ya que no tenían ninguna orden judicial. ¿Por qué no tenían orden de arresto? No tenían orden de detención, sin embargo, eso fue lo que ellos se las llevaron. Como el pastor seguía cuestionándolos, las patrullas del Departamento de Seguridad Interna empezaron a abandonar la escena del accidente. La policía tuvo que salir detrás de ellos para pedirles que se detuvieran. Le dije a la policía que los detengan, detengan a ICE y pregúntenles por qué se llevaban a las gentes. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos los detuvieron. ICE estaba ya manejando yendo y la policía va y les grita y dice, hey, deténganse ustedes. Y dice a ICE, ¿por qué? Porque somos la policía aquí y nosotros somos la autoridad aquí. Bueno, y las tres mujeres fueron dejadas hoy en libertad bajo fianza y nosotros solicitamos a ICE una declaración para saber por qué sus agentes terminaron intervintiendo en lo que era un accidente de tránsito. Ellos nos dijeron que por ahora están recogiendo detalles del incidente y más adelante nos darán su declaración. Gracias.